Es la forma en que nos pueden apoyar y, por supuesto, manifiestense a través de los comentarios. Y bueno, vamos a la nota, a la nota del día. Les dimos la nota del día, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, claro, claro. El día de ayer, en exclusiva, en este programa, se revelaron dos cosas, ¿no? Se reveló qué sucedía con el término de, como dice el dicho, que iba a entrar en su lugar. Esa fue una información exclusiva que iba a pasar para los que no lo vieron. Pues, como dice el dicho, acaban de terminar de grabar la última temporada. O sea, lo último que vamos a ver. Esta temporada, según entiendo, no ha salido al aire. Se estaba grabando y saldrá en la primera parte del año, pero ya no habrá más. O sea, ya no habrá más. Yo me entero por empleados del programa, como dice el dicho, que están en búsqueda de trabajo. Están tratando de tocar puertas porque están choqueados, porque es una producción que llevaba muchos años trabajando consecutivamente. Ellos no habían parado, ¿no? Esta información la dimos y se confirma en la tarde a través de Omar Fierro. Omar Fierro comenta, como es parte del programa, que Genoveva Martínez, la productora, le dijo que efectivamente no había más dicho y que además él dice que cabe la posibilidad de que regrese en el 2026, o sea, hasta el siguiente año. Pero parece que no, porque los últimos meses no fueron muy buenos en audiencia. O sea, la razón por la que el dicho se va es por eso. Ahora, ¿qué sucede? ¿Quién sale afectado en esto del dicho? Salen mucha gente, sobre todo actores jóvenes, que para ellos era el iniciar una carrera a través de estos programas unitarios y son los más afectados. ¿Era un programa que generaba mucho empleo? Sí, muchos empleos, porque hay una gran rotación de actores. Sí, cada capítulo tiene actores diferentes. Ajá, o sea, eran cinco programas por semana, pues imagínate. Es como La Rosa de Guadalupe, cada capítulo son actores diferentes, caras nuevas. Y, por ejemplo, este programa, al igual que La Rosa de Guadalupe, para entender por qué importa, porque luego mucha gente, ¡ay, a mí no me importa! Pues a ti no te importa, pero es un programa importante en la tele porque es un comodín, es un gran comodín para Televisa y para Univisión. O sea, ayer, por ejemplo, que hubo una cobertura especial donde el tema eran las elecciones de Estados Unidos, hubo todavía una cobertura y entonces quitan la programación habitual, quitan las telenovelas y para impulsar las transmisiones de noticias, ponen el dicho. Con eso te digo todo. Imagínate, en un día tan importante, cuando ya se tiene un resultado de la elección, ¿no? El dicho, ¡pum! Apoyaba. Caballito de batalla, como dices. Exacto. Y bueno, Omar Fierro lo confirma. Y bueno, ayer en mis redes sociales se generó mucha polémica. Ahorita lo voy a explicar por qué. Pero hubo un mensaje que me llamó mucho la atención, que fue el director del dicho, Manuel Duprés, quien dice, es verdad, ya se acaba. O sea, el director del dicho confirmó a través de mi cuenta de Twitter, ahí lo posteó, de que efectivamente era verdad la información. Entonces, hasta ahí estamos con el dicho, ¿vale? Sí, pero para mi sorpresa, como les estaba platicando, me fui a cenar bien a gusto, dejo el celular unas horas y cuando agarro mi celular y empiezo a entrar para ver las notificaciones de quien me había escrito, pues me topo con que en Twitter tengo una cantidad de menciones, buenas, malas, regulares, ya sabes, de todo, pero muchas. Era mucho movimiento. Y yo dije, ahora, pues, ¿qué pasó? ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí? Y entonces, el punto es que hay una cuenta de Twitter que se llama Más Farándula, que son amiguis, y que ellos retoman nuestra nota de que en Televisa, esta era otra nota, de que en Televisa habrá un recorte de personal del 25% en el 2025. Ellos retoman la información y contesta la página oficial, la cuenta oficial de Televisa Prensa. Y dicen, no hagan caso, es una fake news. ¿Ok? Así. Así, con esos tamaños. Es una fake news. Para que llegara esto, o sea, para que sucediera, y esto lo tienen que entender, para que sucediera que la cuenta oficial de Twitter, de Televisa Prensa, publica esto en contra de nosotros, tuvo que haber mucho movimiento. Tuvo que haber mucho ruido al interior. O sea, se tuvo que haber generado un desastre, prácticamente. Volaron pelucas, los pelos de todo mundo, de qué está pasando, como que este faldilludo se viene a enterar, ¿no? Si ni siquiera está aquí a unas cuadras y está tan lejos, ¿cómo se enteran? ¿No? Ya no hay distancia. Pues no, ya no hay distancias. Y sobre todo, hay veracidad en la información. Para... Miren, yo podría haber dicho hoy, ah, bueno, el tiempo nos va a dar la razón, ¿no? Pero, pues, el tiempo nos está dando la razón, 24 horas después. Pero es que resulta que en el mismo lapso en el que está pasando todo esto, todo esto pasó al mismo tiempo, ¿no? En este mismo lapso de tiempo, Edwin Palencia, que desde mi punto de vista es el Instagramer de farándula más importante de la plataforma, ¿no? Es el de mayor credibilidad, es el que publica más exclusivas en el año, ¿no? Tiene gran veracidad en la información que publica. Acaba de publicar que Fernando Colunga va a ser el protagonista de Juan Osorio y lo tenían eso guardado en un bajo llave. Y lo logró. Entonces, él, en su cuenta, pues, confirma que ahí les va. Para... Ya ves que dicen que no es cierto. Que no hay 25% de despidos. Pues vamos a empezar por toda la producción de Giselle González. Giselle González está fuera de Televisa en este momento. Y con ella toda la gente que trabaja en sus producciones. Que es muchísima. Estamos hablando de equipos grandes. O sea, son muchas personas las que trabajan con productores de este calibre, ¿no? Giselle González estaba preparando una serie para VIX. Era lo que estaba preparando. Televisa la frena. Televisa le dice, ¡Stop! ¡Stop al proyecto! Y entonces, Giselle González no hará este proyecto. Pero no solo no lo hará. Le han dicho adiós en Televisa. Y se queda como su última telenovela, la que acaba de hacer, que se llama Marea de pasiones. Igual podemos revisar en Wikipedia cuáles son los proyectos que Giselle hizo para Televisa para que entendamos quién se va. Porque habrá gente que no está tan empapada y no sabrá quién es Giselle González. Pero pues era una de las productoras más importantes de la compañía. hasta que se nos engolosinó y se sintió la productora que el mundo esperaba. Ahí te va. Amor Mío, como productora ejecutiva, que era una serie, ¿no? Amor Mío. La de Vanessa Guzmán. Raúl Araiza. Raúl Araiza. Alma de Hierro, con Roberto Gómez Fernández. Es que era la productora ejecutiva del Hijo de Chispíritu. Hizo cuatro con Roberto Gómez Fernández, para volver a amar y Cachito de Cielo. Y ya como productora, ella, ella. Ejecutiva. Mera, mera. Yo no creo en los hombres. No, productora. Yo no creo en los hombres. En el 2014-15. La Candidata, 2016, Caer en Tentación, también con Silvia Navarro. Silvia Navarro, 2017, Cuna de Lobos. Ahí empezó el declive. Esa fue para la fábrica de sueños, ¿no? Sí, ahí empezó a torcer el puerco, como dicen. Bueno, en Cachito de Cielo. Bueno, también fue con Roberto Gómez. La Candidata, Caer en Tentación, Cuna de Lobos, Imperio de Mentiras. Ahí sí ya estaba. Ya, ya la perdimos. Mujer de nadie que, pues, tuvo éxito moderado. Con Livia Brito. Con Livia Brito. El senda prohibida para VIX. Ajá. Y Marea de Pasiones en el 2024 este año. Entonces, ahí se está cerrando una historia de una productora que, para mucha gente, pues, era muy, este, innovadora, ¿no? Sí. Sí, sobre todo en Para Volver a Mar, ¿no? Y en Yo No Creo en Los Hombres, que era un remake, pero, pues, sí, la hizo, le dio su, le puso su sello, pues. La candidata, que también era innovadora, pero no tuvo el éxito esperado. A ti te gustó mucho, ¿no? Sí, y era innovadora. Pues, es que ella se distinguía, se distingue por no tener estos foros acartonados y falsos, pero le fallaba mucho el argumento. Le fallaba mucho lo que eran las historias, ¿no? Entonces, Giselle González está fuera de Televisa. Ahí súmele cuánta gente se está yendo con ella. Pero también se va Patricio Wills, que en su momento fue muy importante. Le dieron un alto cargo, ¿no? Un cargo de ejecutivo importante que tomaba decisiones muy trascendentes. Él es colombiano y llegó por ahí del 2017, por ahí llegó a Televisa, hizo cosas, pues, la verdad, muy mal hechas en general. Igual podemos buscar qué es lo que ha hecho Patricio Wills. Ya en Televisa, la piloto, como productor ejecutivo, la Fuerza, las Bellas y las Bestias. Es que no hizo tanto en Televisa, ¿eh? O sea, la piloto es lo más fuerte que hizo. Luego hizo la Fuerza de Creer, la Bella y las Bestias, las Buchonas, la Mujer del Diablo. Eso ya fue para Vix, ¿no? Y Travesuras de la Niña Mala. Patricio Wills también estaba preparando proyecto para Televisa. Patricio Wills era socio con Carlos Bartasano. Bueno, se pelearon y ahorita ya trabajan cada uno por su lado. Y Patricio se había quedado como un productor principal en sus proyectos. Pero ahora también les podemos confirmar, ya no va junto con todo su equipo. O sea, ahí váyanle sumando. Ya hablamos de, como dice el dicho, que se va todo el equipo. Me están contando, además, que la nueva temporada iba a iniciar el 13 de enero. Estaban preparando toda la campaña de publicidad de, como dice el dicho, y mandaron al cajón, al diablo. Que se vaya al diablo todo lo que tiene que ver con el dicho. Entonces, pues, no hay, ya no habrá dicho. ¿Ok? Estamos ahí. Luego estamos hablando de que Giselle González. Y estamos hablando de la producción de Patricio Wills. Solo esto confirmado en una tarde. O sea, y todavía faltan muchas más cabezas por rodar. Esto va a seguir. Hasta llegar al 25% que tanto les molesta. Sí, exacto. Esto va a continuar. Esto va a seguir pasando. Hay telenovelas que ahorita se están grabando, pero todavía no puedo yo confirmarlo. Hay una telenovela específicamente que se está grabando y le pueden mandar recortar capítulos. Todavía sale al aire, pero parece que cuesta mucho. Y le quieren dar capítulos. Y la quieren mandar a otro horario. Eso yo lo sé de muy buena fuente. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Si estamos hablando de una crisis económica, estamos hablando de que algo está pasando con el dinero. Algo está pasando con el dinero y por eso todos ellos, que son muy caros, porque si ustedes se fijan, las producciones tanto de Patricio como de Giselle usan poco foro. Y eso implica que más gasto, más gasto. Entonces, vienen, vamos a empezar de aquí a finales del 2024. Vamos a escuchar a muchas cancelaciones y eso dará la suma de ese 25 por ciento que se les contó ayer. Así de simple, así de sencillo. Yo no tengo necesidad de mentir, no tengo necesidad de venir a decir algo que no es, porque este programa, hablemos de lo que hablemos, tiene audiencia. Entonces, no hay necesidad de venir a mentirle a nuestro público para más vistas. Eso lo hacen los canales desesperados. Este programa tiene una audiencia estable, no es un canal desesperado, no es un canal esperando a generar una fake news. Tenemos desde el 2011 con ustedes. Creo que si no nos hemos ganado la credibilidad a lo largo de los años, pues por algo ustedes nos ven. Y por eso también digo esto, porque por ahí me estuvieron escribiendo de que nos atacaron por ahí en otros lados. Pues es que justo, solamente hay que usar el sentido común. Esos espacios que luego nos atacan, que se dedican a lo mismo, es muy claro. Quieren, los quieren a ustedes. O sea, quieren ese cariño que ustedes nos dan diario, quieren a esa audiencia, quieren ese público fiel y no lo consiguen. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Tirar patadas de ahogado. Inventar notas. Inventar notas. El triunfador soy, dice, para hacerle competencia a la rosa de Guadalupe, sería hacer una serie de santos católicos haciendo milagros, pero con temáticas actuales. Santos católicos como San Juditas. Mira, tengo más datos. A Patricio Wills, lo que le cancelaron que estaba a punto de hacer, era el refrito de la mujer en el espejo, que es una telenovela de Telemundo. Esto iba a ser para VIX. ¿Ok? Entonces, a él le cancelaron este proyecto. Y también cancelaron, ¿qué crees que iban a hacer? Porque Argos Televisión está trabajando con VIX. Acaban de hacer la nueva mirada de mujer con Angélica Rivera. Es producción de Argos. Y Argos iba a hacer una nueva temporada de la Zaparicio. Y también se canceló. También va. Ahí súmele al 25%. Vayan ahí, va anotando. ¿Cuánto llevamos? Vayan, el bicho, la de Patricio Wills, la Zaparicio, la de Isel González y las que faltan. Las que faltan. Porque en la siguiente transmisión hablamos de una cancelación más y muy importante. ¿De quién estamos hablando? Aquí va a estar un cuadrito. Pero antes... Jessy Hernández, muchas gracias. Dice yo, cuando no transmiten, no veo otros programas a ustedes. Les creo y son coherentes. Muchas gracias, Jessy. Gracias por ese cariño, esa fidelidad. Gracias porque, miren, el cariño que ustedes nos dan nos genera cosas lindísimas. Pero pues también genera que luego nos lleguen pedradas, ¿no? Que ya hicieron la serie en Televisa y en TV Azteca hicieron Cada Quien Su Santo, dice Pati García. De eso se trataba. Yo no lo vi. No me acuerdo. Pues sí recuerdo el nombre, Cada Quien Su Santo. Pero bueno, pues sí, Cada Quien Su Santo. Era su respuesta a Televisa.